¡Están muy deliciosos! Son todas las paredes de onda, Paul, dinos la verdad. Es una buena feria y lo está haciendo bien, lo está haciendo bien, mi querido Paul. Oigan, miren, nada más este sabor es estilo oriental, pero de una manera muy sencilla, sopa ramen de pollo y champillones. Aquí en Cuéntamelo, ya al fin. Ya saben que la resta en mis redes sociales, Omar Sandoval, o aquí en Cuéntamelo, ya. Y de verdad, es una sopa bien rica. El miso es bien, bien rico, y entonces, bueno, pues obviamente, además saludable. Natural, saludable. Y su gatito, que el gatito de la suerte que hace así, ¿te acuerdas? No faltaba galletita. Precisamente, para todos los amantes de los gatos, como yo, y como Jimena, y como de Yanira, y como todos los amantes y todos, les anticipamos, mañana es Día del Gato. ¿Quieren celebrarlos? Bárbara Barquín nos cuenta la mejor manera de hacerlo. ¡Tomen nota! Estamos de fiesta.